Informativo Proyecto 5 Este día el cabildo de Tex Melucan eligió la terna que se presentará al Tribunal Superior de Justicia del Estado para la elección del nuevo juez municipal, en tanto esta misma estancia determinará qué pasará en dicho juzgado municipal mientras se elija el nuevo responsable de este. Así lo informó la síndico municipal Marta Huerta Hernández. En términos de ley, los integrantes que conformamos el ayuntamiento ya hicimos lo que a nosotros nos corresponde de llevar a cabo el cabildo correspondiente para hacer la terna, el secretario del ayuntamiento tendrá que mandar los oficios correspondientes al magistrado presidente del tribunal y ya será el presidente del tribunal quien determine si queda un encargado de despacho o el secretario de acuerdos en el lugar del juez municipal, porque esa es una atribución precisamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Nosotros cumplimos dentro de los términos que establece la ley orgánica municipal y ya nada más es firmar el acta, hacer los trámites correspondientes y enviarlo. ¿Más o menos tiempo para conocer el dictamen del Tribunal Superior para conocer el nuevo juez? Bueno, eso ya dependerá del tribunal porque los magistrados sesionan los jueves, entonces ellos tienen que llevar a cabo su procedimiento interno también y hacer los trámites correspondientes. Nosotros estamos considerando mandarlo ya de manera inmediata, ahorita se está trabajando con el acta de cabildo para que también esto sea con prontitud y estamos hoy a martes, si nos va bien próximamente, el jueves podrá entrar en sesión con los magistrados para que ellos hagan el trabajo que les corresponde de acuerdo a sus facultades. ¡Gracias!